No quiero ir y vas a extrañar mis besos cuando tú quieras lejos de mí vivirás estando en los momentos trato de aquel amor que te di llorada llorada pensando en que nunca jamás yo vuelvo a ti llorarás y sufrirás pensando en mí vivirás recordarás pensando en que no volveré llorarás y sufrirás pensando en mí vivirás recordarás pensando en que no volveré ¡Ey! Dedicada a todos los aburrullos a los alegros de la esponja y en bola hasta el escobedo y a la extranjera ¡Una la misma forma! ¡Una la misma forma! ¡Una la misma forma! Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, retornarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, retornarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí